Raya bonita para mí Hace calor, vamos a la fiesta que hay en el malecón Todas las sirenas nadarán en alcohol Tu bikini rosa keeps on turning me, turning me on Sube al Rolls Royce, vamos a seguirla Tengo reservación en una exclusiva pero humilde mansión Brillan las estrellas entre música, arena y alcohol Raya bonita para mí Raya bonita Ya amaneció, que siga la fiesta Vamos a Nueva York Aquí está el piloto, es bien loco el viejón Sube la hialera, que no falten botellas de ron Playa bonita para mí Playa bonita Qué manera de aterrizar Se cayó el avión Se cayó el avión Qué manera de aterrizar Se cayó el avión 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.